Lo importante es no temer y mantener la fe, lo importante es no temer y mantener la fe. El que cree en él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Alrede del universo lo tenemos, de todo mal él nos protegerá. Y el que cree en él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Alrede del universo lo tenemos, de todo mal él nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe, lo importante es no temer y mantener la fe. El que cree en él no tiene miedo, de todo mal él nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe, lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe.